¿Qué echamos de menos? Pero me dejas contestar alguna cosa. Por supuesto, por supuesto. Este es el diálogo, como yo les he dicho, además, entre ustedes. Bueno, vamos a hacer. ¿Qué he hecho yo de menos? Primero, antes lo hemos dicho, un mínimo de entendimiento en algunas cuestiones. Es que si nos fijamos los grandes asuntos que se supone que en este momento importan a los españoles, el entendimiento es cero. En la lucha contra la pandemia no ha habido ningún tipo de entendimiento, salvo muy al principio con la aprobación de los estados de alarma y luego todo fue debate y discusión. En el tema de Cataluña es evidente que no hay ninguna suerte de entendimiento. Luego tenemos la renovación de los órganos constitucionales, donde tampoco hay entendimiento, pero tampoco lo hay en un asunto que yo creo que tiene su importancia, que es el debate sobre los fondos europeos. Yo no voy a entrar aquí a decir si la culpa la tiene uno o la tiene otro porque no es mi papel y porque creo que tienen ustedes mucho mejor juicio que el que pueda tener yo sobre este asunto. Yo digo que en las grandes cuestiones que en este momento importan a los españoles, pues no ha sido posible llegar a ninguna suerte de entendimiento. Yo no me quiero poner a mí como ejemplo de nada, pero disponiendo de una mayoría absoluta, renovamos las instituciones, resolvimos algunos temas que no eran de importancia menor como la sucesión en la corona, incluso pactamos los desacuerdos o fuimos capaces de abordar un tema también tan trascendente como todo el mundo sabe, como era la aplicación del artículo 155 en Cataluña.